Hola a todos, buenas tardes y bienvenidos a otra transmisión en vivo más de mariamatorre.com y hoy vamos a estar hablando de cómo automotivarte, ¿verdad? De cuando llega ese momento del día, de la semana, que te das cuenta de que han pasado los meses y no has logrado lo que te propusiste y muchas de las razones, ¿verdad? Muchas veces la razón es porque nos desmotivamos, ¿verdad? Pasan cosas en el camino, diferentes situaciones que hacen que uno no tenga el ánimo para seguir trabajando, para seguir creando, para seguir levantándose temprano, ¿verdad? Pagando el precio que hay que pagar para lograr esas metas. Y bueno, es un tema que hay que tocar definitivamente porque si uno no se autocondiciona para mantenerse constantemente creando y haciendo y produciendo y que no importa lo que pase, se haga lo que se tiene que hacer, definitivamente no se va a lograr la meta. Y de eso vamos a estar hablando en el día de hoy, ¿verdad? Y para los que no me conocen, mi nombre es Mariemma Torres. Si me veo un poco así es que tengo la luz y está de día todavía. La luz, la luz que compré, el ring light. Poderoso. Mi nombre es Mariemma Torres, soy internet marketer y fundadora de la Academia de Marketing Crate sin Miedo, donde enseño a emprendedores a crear su marca personal, en especial utilizando el internet, ¿verdad? Para poder llevar su mensaje. Y bueno, vamos a estar hablando de ese tema. Déjenme ver quiénes están conectándose porque acá los veo. Creen la voz. No olviden darle like. ¿Verdad? Como se está oyendo. A poder llevar su mensaje. Hay muchas nuevas actualizaciones en Facebook y en YouTube. Que luego voy a estar haciendo tutoriales enseñándoles lo nuevo. Cosas muy buenas para nosotros. Y mucho más fáciles de... La aplicación se está poniendo más y más fácil para uno poder trabajarla sin tener que saber mucho de configuración ni de tecnología. O sea, que es bueno para nosotros. Hola. Hola, Ana. Y hola, Cintia. Qué bueno que están conectados. Y bueno, vamos a empezar con el tema. Ya ahorita miro nuevamente si se conectan y tienen alguna pregunta. Otra cosa. No olvides compartirlo, el video. Y no olvides darle like a la página. Entonces, también les quería decir que ya van varias personas que me hablan por mensaje privado. Y me dejan saber que han podido crear su fanpage. Que han hecho su canal de YouTube. Que están haciendo videos en vivo. Que montaron su tienda con el fanpage. Todo con los tutoriales que yo estoy haciendo aquí en la página. Y eso me llena de alegría. Porque esa es la idea. La idea es que tú puedas dar ese paso. ¿Verdad? Que te va a llevar a que puedas alcanzar a la gente a través del internet. Eso no ocurre. Simplemente de un día para otro. Y tampoco si uno ve las redes sociales, ¿verdad? El fanpage como si fuese una cuenta de banco. No podemos solamente ir a sacar dinero de la cuenta. Porque entonces puede llegar a un punto que se va a quedar en cero. ¿Verdad? Esto hay que ponerle dinero para poder sacar dinero. Y eso es básicamente lo que se hace cuando tú creas tu presencia, tu marca personal. ¿Verdad? Tu presencia digital. A través de las redes, tú depositas. ¿Verdad? Depositas contenido. Depositas motivación. Tutoriales. Entonces, sea lo que sea que tú estés desarrollando, da conocimiento en esa área. ¿Verdad? Si son recetas. Si haces bizcochos o haces comida, pues quizás así como un video rápido de la preparación. Que la gente diga, wow, qué rico. Mira lo que le echó. Si es maquillaje. Tutoriales. Si es lo que yo hago. Pues ves que yo siempre estoy enseñando. Y entonces ya cuando uno dice, bueno, pues ahora quieres entrar a mi academia. O ahora quieres comprar mis productos. Pues ya no es lo mismo que solamente pedir venta a venta. Ya te depositaste en la cuenta. Y ahora todo es, este, la cuenta está lista para que puedas sacar de ella. O sea que míralo así y tú vas a ver que te va a ir muy bien. Pero los felicito a todos porque han hecho, lo han hecho. Sus canales de YouTube, sus fanpages. Y una de las que vi, este, Daniel, creo que se llama el señor Daniel, me quedé fascinada. Wow, y yo, ¿existe eso con el tutorial? Y yo, sí. Y yo, great job. Porque de verdad le puse hasta un video, un introductorio, súper buen trabajo. Así que el mensaje es que sí se puede. ¿Ok? Ahora vamos por la automotivación. ¿A cuánto les pasa? ¿A cuánto les pasa que, que de repente pasan cosas? ¿Verdad? Este, siempre va a haber algo. Siempre va a haber un suceso. Y se te cae el ánimo completamente. Y el asunto es que cuando tú trabajas, por lo menos nosotros los emprendedores, trabajamos dando cara. ¿Dónde queda esa cara de alegría? ¿Dónde queda esa cara de motivación? Y más si eres mujer, que también, bueno, yo, yo lloro por todo. Y si empiezo a hablar con alguien y el mínimo detalle que se me toque esa área, me pongo sentimental, no es igual. Y yo también soy vendedora. Y te puedo decir que uno necesita ese drive, esa motivación continua. Realmente eso es lo que es. Ahora, no todo el tiempo va a ocurrir, ¿verdad? No todo el tiempo va a ocurrir. Y la distancia entre tú y la realización de tus metas es perderle el miedo, número uno, a tomar acción. Eso es lo primero. Y número dos, vencer esa sensación de que no quiero hacerlo, de que no me siento motivado. Ahora, ahora. Yo te voy a decir los puntos que yo tengo aquí para compartir contigo. Pero antes, también, ¿verdad? Es normal que uno de repente se caiga, ¿verdad? Pasan cosas. Yo personalmente tengo dos hijos grandes. Y te puedo decir que a veces pasan cosas bobas, ¿sí? Pero en mi mundo como mamá estoy afectada y estoy triste, estoy preocupada. ¿Qué pasará con la universidad? ¿Qué pasará con la banda? ¿Qué pasará con...? Está bien que tú te puedas separar unas 24 horas de quizás tu proyecto, pero no te debes de separar una semana, ni te debes de separar 72 horas. Porque entonces ahí empieza el, la, en vez de automotivación, es autodestrucción. Porque entonces empieza el sentido de culpabilidad, de que, wow, ya llevo tres días, llevo cuatro días, ya llevo cinco y por ahí nos fuimos. Mantente bien disciplinado con que sí me puedo coger un break, pero no va a ser un super break, porque recuerda, recuerda que la única manera en que vas a poder convertir a través de tu marca, a través del internet, es apareciendo, creando contenido, siendo consistente. Es importante, ¿OK? Entonces, vamos con los tips que yo utilizo. Como te digo, a mí me pasan cosas todo el tiempo y me quiero, me desmotivo. A ver, ya, claro, ya he mejorado porque ya ha pasado tiempo y ya, pues, yo me identifico y digo, esto me va a tumbar y sé por dónde agarrar porque, pues, tengo que estar haciendo videos. Pero sí he podido identificar que esto puede ser un obstáculo gigante en la carrera de muchos de los emprendedores. Un obstáculo huge. Y es importante que lo identifiques y que no te recuestes de que yo tengo un trabajo y está bien, pues, yo me puedo esperar, yo estoy bien. Porque tú, si estás emprendiendo, porque tú tienes una meta de ser libre, de conseguir algún tipo de beneficio trabajando por ti mismo. Ese debe ser tu drive. Ese debe ser tu constante recordatorio. Si tienes que escribirlo, yo hasta el otro día estuve pegado frente a la pared de mi clóset, todas mis metas. Lo que pasa es que en modéstia parte las logré. Ahora tengo que ponerme las nuevas. Porque en aquel momento yo siempre pongo metas bien específicas, pero reales. Mientras voy alcanzando, voy moviéndome. Esa es otra cosa. Antes de los puntos, me siguen refrescando la memoria. O sea, recordando de cosas que tú puedes hacer para automativarte. Más allá de lo que te voy a compartir. ¿Cuál va a ser tu meta? O sea, ponte una meta específica y digo que de aquí a un año yo quiero, por ejemplo, esta casa. Pues ve y ve a la casa. O saca fotos de ella o este carro. Ve al dealer y múntate en el carro. Y dile, vamos a la vuelta. Y siente realmente lo que se siente la experiencia real. No vayamos a una casa que valga un millón. No vayamos a una casa que valga 500,000. Vamos a una casa que puedas comprar. Si tú puedes con 150,000, pues vas para una casa que valga eso. Si puedes con 80,000, sea realista. ¿Por qué? Porque esa es tu realidad. Y hacia eso es que tú vas. ¿Verdad? No te vayas a ver algo muy allá allá. Porque entonces el cerebro está procesando bien. Y se da cuenta de que eso está lejos. Y bueno, tú lo que quieres es crear un plan de acción para llegar a eso. Lo mismo con el carro. Por ejemplo, yo quiero un bote. ¿Verdad? Cuando yo en el apartamento que es en Puerto Rico, quiero tener un bote chiquito. Pero para ir a las islitas. Para este... Me encanta. Me encanta la playa. Y hoy mismo, este... Y también por eso me acordaba de cómo yo me automotivo. Este... Mi esposo fue a comprar unas bagas. Tiene un rifle. Y va a un sitio que es especial para tirar. Y para disparar. Y fuimos a ver los botes. Y yo estaba contenta. Son botes pequeños, como te digo. No son botes carísimos. No son botes que tú duermes en ellos. Pero yo... A mí eso me motiva. Porque créanme que lo quiero. Y más después de vivir tantos años fuera de donde yo crecí. Que valoro mucho más la playa. Esa es mi meta. Esa es mi meta. Y lo prefiero antes que un carro. Lo prefiero antes que ropa. Que entonces puedes ver como... Ya yo sé para dónde voy en ese aspecto. Y pues yo me pongo una meta real. Y eso pues me sirve mucho de automotivación. Se me vio el vaso. Ahora. Si con todo y eso, ¿verdad? Espera que tú mismo te autocondiciones. Un segundo. No se va a dejar mi computadora. Si con todo y eso... Todavía te falta motivación. ¿Verdad? Porque somos humanos y... Este... No todo el mundo se recupera igual. Lo importante es que como emprendedor sepas que te tienes que recuperar y rápido. Porque tu marca y tu gente dependen de eso. Otra cosa que puedes hacer es poner programas que autoposteen. Eso también es bueno porque si te tienes que desconectar por la razón que sea. No hay luz. No hay agua. Estoy en tristeza. Me dejó el novio. Pelé con mi hijo. Pelé con mi novia. Este... Tú puedes... Se sigue corriendo tu red. ¿Ok? Eso también. Si ya tienes una red bastante movida, lo puedes tomar en consideración. Aquí en esta página yo también he puesto varios links de aplicaciones que puedes utilizar. Ahora. Vamos a mis consejos del día de hoy. Y luego miro al final las preguntas que tengan. Entonces. Bueno. Maneras de automotivarte. ¿Ok? Número uno. Mira. Conócete bien. Y mira cuáles son las horas productivas tuyas. O sea, productivas en tu máximo pit de cool. Sentirte bien. Por ejemplo, yo no soy una persona mañanera. No lo soy. Por la mañana ni mi cara lo da. Ni mi cara. Muy. Muy cool. Como uno dice. Estoy seria. Si puedo hablarte, pero no estoy como ahora. ¿Ves? Y yo voy a ganar fuerza durante el día. Desde las 5 en adelante. Para mí es como las 8 de la mañana de otra gente. ¿Por qué te digo esto? Para que entonces sepas. Entonces cuáles van a ser tus horas productivas a la hora de creación. Y las horas entonces que no lo son. Pues las trabajes en lo que sabes que no te va a requerir tiempo. Para entonces poderte mover a lo tuyo. Por ejemplo. Bueno, yo por las mañanas aprovecho mucho. Yo hago mucho lo que en mi casa, en mi trabajo. ¿Verdad? Y en mi casa. Aprovecho de hacer cosas de la casa. Aprovecho de hacer la comida. Aquí, allá, todo. ¿Para qué? ¿Para qué hasta ahora? Ya ellos están corriendo. Pero son horas productivas mías. Eso me mantiene a mí contenta de que no estoy, por ejemplo, aquí ahora mismo. Yo tengo que cocinar. Yo tengo que hacer este video. Y tengo que atender a Valeria. ¿No? Porque ya yo hice eso. Ya yo sé cuáles son mis horas productivas. Y manejo la casa de tal forma. En mi caso, en el caso de cada cual, pues si es su perrito, su familia, el trabajo. ¿Para qué? Para que no esté esa en la mente de que estoy dejando de hacer algo por hacer esto. Eso es importante. Entonces, busca tu forma buena, ¿verdad? Para que organizes tu energía y tu tiempo. ¿Ves? Eso es otra. Identifica qué es lo que te pone feliz y qué es lo que te tumba. Por ejemplo, yo cuando sé que voy a hacer mis videos y cuando sé que estoy enfocada en crear contenido, yo ese tiempo no hablo con mis hijos. Y tú pongo el ejemplo porque es lo más que a mí me saca de órbita. Cada uno tiene su área. Yo no les digo que me cuenten problemas de la escuela ni nada ahora mismo porque sería que se me dañe la energía. ¿Ves? Quizás no tengas una llamada con una persona que sabes que te puede cambiar la energía. Protégete. Protégete en la... Y no digo que sean personas de mala energía, sino que tu nivel de ánimo no cambie, no baje. Si te gusta la música instrumental, si te gusta la música movida, latina, puedes tener una bocina en tu oficina o en tu cocina o donde tú estés para que te motive, para que te alegres, te empieces a mover un poco el espíritu, para que te sientas sheer up. Por eso es que ponen música en los ejercicios, cuando vas a un evento, siempre está la música, porque música que tenga un buen ritmo y una buena lírica también te va a ayudar, te va a ayudar. Yo no pongo cuando me estoy bañando, a veces pongo jazz, otras veces pongo un playlist que yo tengo, llevo muchos años automotivándome, muchos. Y digo canciones que me recuerdan cosas buenas, cosas buenas y me pompeo, como uno dice. O sea, que eso es importante, identifica que es lo que te da a otra gente, bailar, otra gente es cantar, pero hazlo, ponte en ese mood contento. Recuerda que tu negocio va a echar adelante si tú lo trabajas, si tú le metes mano. No existe fracaso, no existe fracaso. Existen intentos que no salieron como se supone, como uno esperaba, pero hay que seguirlo intentando. Cada fracaso va a ser un escalón más para arriba de tú alcanzar lo que quieres alcanzar. Te lo digo por experiencia, o sea, de verdad, el saboteo de uno mismo, creerse que hoy me lo merezco, voy a coger un break, hoy voy a romper la dieta, hoy no voy a hacer algo que tú mismo te prometiste, es triplemente peor porque después te entran muchos guilt trips, como te digo, muchos cargos de conciencia que no vale la pena, no vale la pena, mejor orgánízate, ponte tus tareas, busca las formas, entonces, como te digo, de organizar tu tiempo, de ver qué te pones de verdad en una buena energía y entonces haz un diario, haz un diario del mes o de la semana, cuáles van a ser los temas que voy a tocar. Voy a tocar el tema hoy de los eventos, mañana voy a tocar el tema de la motivación, pasado mañana fanpage y ya entonces tienes el tema ya de antemano. Siempre es bueno tener tus notes, tus notitas. ¿Para qué? Para que vayas directo al grano, no tienes que hacer una presentación en PowerPoint, como te digo, la gente ahí afuera lo que está esperando es ese contenido que está aquí. Después que tú vengas preparado, te va a ir bien. Entonces, ese diario te va a ayudar. Y, como siempre he dicho, pon 15 temas. El día 16 repetiste el día 1. ¿Por qué? Porque en tu fanpage siempre va a haber gente nueva. Constantemente va a llegar gente nueva. Así que si hay alguien que piensa que el contenido es repetido, pues eso significa que es un muy, muy fiel seguidor. Y que ya es hora de dar el próximo paso. Bueno, si llevas tanto tiempo conectado, ¿cómo te puedo ayudar? Ya estás listo, le agraste tu fanpage, ya hiciste tu canal de YouTube. Vamos a crear imanes. ¿Ves? O sea que, pues, es una manera también de seguir moviendo tu gente. Entonces, súper importante, y lo tenía por aquí, leer un libro semanal. Mira, yo pensaba que no, fíjate. Y no todo de motivación. Otro punto también, los libros. Más que todo, disculpenme. Más que todo, el libro que debes de estar leyendo debe estar inclinado a lo que quieres lograr. En mi caso ahora mismo, que yo quiero crecer mi academia, estoy leyendo sobre cómo crear equipos. Cómo crear equipos, estoy aprendiendo cómo debo trabajarlo. Jamás pensé que tenía que hacer cosas que he aprendido con el libro. Bueno, ves, si ya tú pasaste la etapa de motivación, ve moviéndote a leer cosas que tengan que ver con el arte, el arte no, la habilidad que deseas desarrollar. Y claro, un pedazo de lo que estás, de tu crecimiento va a ser aprender cómo desarrollar esa habilidad. Y otro pedazo va a ser aplicar. Ese libro que les estoy comentando, que no lo tengo aquí, pero como quiera, no es de motivación y es en inglés, pero los consejos que me está dando, yo los estoy aplicando con mis chicas de la academia. Y yo sé que voy a ir creando un equipo, lo cual yo nunca había hecho un equipo de marketing digital, con personas de diferentes partes del mundo. ¿Ves? Eso también me motiva. Porque yo siento que estoy adelantando. Antes, sin yo tener información que me ayudara a llegar a donde quiero llegar, como que me trancaba y decía, yo sola no puedo, no lo estoy logrando, ¿qué me falta? ¿Ok? Busca leer eso, que el contenido que te va a ayudar a ir adelantando a esa meta que tú quieres lograr con tu negocio, ¿verdad? Si sácate tiempo religiosamente, nunca me llaman y me llaman cuando estoy haciendo mis videos en vivo. Eso se llama Murphy's Law. Bueno, búscalo, cuando estés leyendo los libros, ponte horas fijas. No voy a leer el libro como, ay, sí, sí, leer un libro, siempre estoy pensando en eso porque yo también pensaba igual. ¿Yo voy a decir otro libro, otro libro? No. Yo tengo una hora fija para leerlo. Y fíjate, son solamente tres veces en semana, no es todos los días. ¿Por qué? Porque si no, con el dejándolo pasar, pasa el tiempo y no termino. Que entonces en eso debes de ser bien disciplinado, inclusive lo tengo aquí en uno de los puntos. Que es ser bien, piensa que tus necesidades son tus prioridades. Y yo pongo ser súper ultra estricto con tu agenda. Esa es clave. Esa es clave si quieres lograr el éxito. Y tu agenda incluye tus acciones y tus inversiones. Si tú sabes que tú vas a invertir en tráfico o que vas a invertir en tiempo o que vas a tener que hacer algo que va a llevarte, o sea, que ya lo tienes planificado, no seas flexible, no sacrifiques esas prioridades por cosas nuevas que van a aparecer, porque siempre van a aparecer cosas nuevas. ¿Y qué va a pasar? Tu proyecto se sigue postergando, sigue frustración, la motivación sigue bajando. Y lo que pudiste haber creado se está destruyendo. Lo he visto también, gente que crea cosas buenísimas, con un drive, tienen una motivación, pasan cosas, se caen, se cayó todo. Y es triste porque nosotros mismos no vemos el potencial que tenemos, muchos de nosotros. Cuando yo empecé mi canal de YouTube, hace tiempo, y le decía a César, ¿Quién va a ver mi video? Yo no soy de Maxwell, ni soy así, este, Brian Bates. Y él me decía, no sé, hay que seguir las instrucciones. Y nosotros bien estrictos con lo que estábamos aprendiendo. Hoy día, sobre 60.000 reproducciones, un video, sobre 60.000 minutos al mes, gente viendo mi contenido. Pero, ¿qué te digo con esto? Que todo está aquí. Todo está aquí. Sí van a ver tus videos, sí van a ver tu contenido. Porque, créeme, que hay gente en el internet viéndolo. Yo pensaba lo mismo. Me tiré, le pasé por encima a esas dudas bobas que tenía. Porque, pues, realmente no venían con ningún fundamento. Yo no lo había intentado. Y mira, estoy teniendo resultados. Y el resultado, como les digo siempre, miren, con que tú tengas 100, 200 personas en tu círculo de red, estamos bien. ¿Cuánta gente viene en el mundo? Tú vas a ver que te va a ir bien. Ahora te tienes que lanzar porque esas 200 clientes tú las puedes conseguir. Te digo ese número porque es un número real y definitivamente a 50 dólares por cabeza. 10, 200 personas son 10.000 en un ingreso que tú puedes conseguir a través del internet. Claro que sí. Si tú estás en un negocio que está en muchos países, más todavía. Así que, sé bien estricto con tus prioridades. Organízate bien para que logres esa meta. Mes por mes, mes por mes. Y vas a ver. Vas a ver un cambio bien significativo. Entonces, por último, ¿verdad? Bueno, no, pero último. Es moverse, moverse. Estar todo el día quieto y te lo digo. Yo, ¿cómo bien? O sea, me mantengo muy bien ahora con mi alimentación. Desde este último año ha sido bien bueno. Pero he notado que no importa que coma bien. Claro, no engordo. Eso es bueno. Si yo no me muevo y salgo y camino y definitivamente muevo el cuerpo, mi estado de ánimo no es el mismo. No es el mismo. Este, te lo puedo decir que es necesario. Necesario que te des tu caminata tres veces en semana. Y yo no promuevo, o sea, yo no estoy hablando de perder peso ni nada. Estoy hablando de que tu cuerpo empiece a generar la serotonina natural. Vas a notar la diferencia. Yo la noté. Y llevo motivada. Me siento contenta. Siento que moví a esqueleto como dicen en Puerto Rico. Porque es bien probable que si estás trabajando en tu oficina y después te metes en la computadora, no hagas casi ejercicio. No te muevas casi. Y eso no es bueno, o sea, empeora ya entonces el peso que llevas encima de desmotivación. ¿Ok? Entonces, por último, súper importante, un logro diario. Un logro diario en tus tareas de la semana, en tus días. Mira, pongo unas cosas al día. Hoy voy a hacer un email. Mañana voy a hacer, voy a poner post en el fanpage. Pasado mañana voy a hacer un post en el blog. Voy a poner un video en YouTube. Un logro diario. Uno. No te pongas cinco. Un logro diario. Tú vas a ver la diferencia. Y te diría que ahora mismo si estás arrancando, empieza con un video al día. Un video al día. ¿A quién les gustaría que yo hiciera un challenge, un reto de videos en vivo? Porque he escuchado dos o tres personas, pero como que no era suficiente para tirarme a hacerlo. Pero es tremendo. Un logro al día, hacer un video en vivo, es tremendo porque estás haciendo contenido, le estás dando vida al fanpage, estás creando un buen contenido para el canal de YouTube, para tu blog, tremendo. Y si ya estás corriendo con tus videos en vivo y con tu creación de contenido, puedes entonces ponerte logros al día de páginas de captura, páginas de entrega, de terminar el imán. Todo depende, ¿verdad? Por donde tú vayas en la creación de tu marca y de tu máquina invisible. Pero todo eso va a ayudar a que te mantengas motivado porque yo lo vivo. Yo tengo mis logros al día, ¿verdad? De cada una de las cosas que hago, de las tareas que desempeño, sale algo. Y yo siento que aunque yo uso mucho tiempo para mis alumnos y para la academia, que es tiempo que no estoy usando para mi marca, sino para lo que tengo creado, nunca dejo a mariematorre.com sola. Siempre le doy ese detalle, esa atención para que salga la acción, para no sentirme que la abandoné y me desmotive. ¿Ves? O sea que, pues, te estoy diciendo exactamente lo que yo hago. No hay truco. Siempre van a haber situaciones que nos van a ocurrir. Siempre. Nunca van a parar. Y puedes tenerlo todo. Puedes haber logrado las metas. Podemos haber llegado al nivel que lleguemos. Y siempre va a haber algo que nos va a tratar de jalar la motivación y nos va a tratar de apagar. Hay que aprender a desarrollar la habilidad de poder pasarle por encima a eso. Como les digo, si te tienes que salir 24 horas, 48 horas, mira, somos humanos. Sí, me caí, lloré. Estoy nueva nuevamente. Busca quiénes son esas personas que te llenan de alegría y felicidad y nútrate con ellos. Y, claro, no hablando del problema, sino absorbiendo la energía positiva y regresa, regresa con más fuerza. Piensa que quien único al final se está viendo afectado de cada una de esas decisiones de que no lo hago, lo hago mañana, no voy a trabajarlo porque XY y no voy a hacer esto o no hice esto, eres tú. Eres tú que tienes un sueño, que tienes una meta y que estás viendo este video por algo porque quieres aprender algo. Así que te aconsejo que sigas estos tips porque te van a ayudar mucho. Y me cuentas cómo te va. Me va a gustar mucho saber que he podido poner un granito de arena en que te sientas nuevamente con fuerza, que te automotives y te condiciones la mente para que siempre tengas esa energía de producir, ¿verdad? Ok, vamos a ver si tienen preguntas. Si no tienen preguntas, me despido. Y los invito a que le den like a la página, compartan este contenido. Voy a estar dando unos webinars gratuitos. Son unas clases donde voy a enseñar a usar Facebook para tu negocio. Me gustaría saber si están interesados, si les gusta la idea. La estoy terminando, estoy terminando el webinar. Ahí tengo, miren, el plan del webinar en la pizarra. Esa cartulina. Ya tengo el formato completo y, bueno, estoy preparando el contenido. Pero va a estar bueno. Así que estén pendientes porque les voy a pasar el enlace para que se suscriban y puedan estar en la clase. Lo voy a hacer semanal. Empiezo next week. Y, bueno, me voy a decir que tienen preguntitas acá. Un segundito. Ya lo veo mejor. Me interesa. ¿Qué te interesa, Eli? Los webinars. Ay, qué bueno, Jenny. Qué bueno. Me alegro mucho que les haya gustado. Y me alegra mucho que puedan absorber estos tips porque yo los vivo. Yo los vivo en carne y hueso. Como uno dice ahí, todos tenemos altas y bajas. Siempre van a haber cosas que van a pasar. La mente, la mente es bien poderosa y a veces protege a uno. Lo importante es identificarlo. Identificarlo. Y como que uno salirse de uno y decir, ok, me está pasando esto. Estoy cayendo en este hueco. No puedo ocurrir porque tengo una meta. Hay gente que me está siguiendo. Hay gente que me está viendo. Hay gente que está esperando. Hay gente importante para mí. Y tú vas a ver. Y poco a poco vas a ir viendo resultados. A mí me motiva mucho también, antes de irme, estos posts. Saber que yo estoy poniendo un poco de valor en la vida de los demás. Honestamente. Que estoy pasándole por encima mis miedos. Porque los miedos siempre van a estar ahí. Me llena de alegría. Ver gente montando el fanpage. Y me dicen, gracias porque pude hacerlo. Yo digo, ¿sabes qué? A pasarle por encima. Pero, pues, hay que pasar por ese proceso para que entonces empieces a recibir esos testimonios. Pero te va a encantar. Así que, me alegro mucho. Estamos pendientes. Para estar conectado. No sé si mañana. Puede ser que es la tardecita. Pero, como quiera, suscríbanse. Suscríbanse para que tengan su clase de Facebook. Y también denle like a la página. Y cualquier duda, esté a las órdenes. ¿Está bien? Bueno, que tengan buenas tardes. Gracias por sintonizar. Buenas noches. Buenas noches.